hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of lcv y esto es jenshin impact y vamos a comenzar una misióncilla por ahí que nos ha salido en un evento que es esto de aquí fragua elemental esto es nuevo recompensas de tratados nos dan recompensas y tenemos sólo seis días ha empezado días el 12 de octubre leemos detalles pone enciende la fragua elemental estas son las instrucciones vierte coágulos elementales en la fragua elemental para acelerar el proceso alquímico al derrotar al monstruo aparecerán coágulos elementales cuando un transportador recoge un nuevo coágulo elemental dejará caer anterior los coágulos elementales transportados relacionan con otros elementos y pierden energía y desaparecerán después de varias relaciones elementales una vez que transportes un cierto número de coágulos elementales sus energías elementales provocarán una inyección de energía al transportador haciendo que nueva que mueva que mueva coágulos elementales de ese elemento con mayor eficiencia añade coágulos se vendrá en la fragua elemental y realiza las mutaciones calquímicas para obtener recompensas vale eso es el tutorial y para hacerlo tenemos que buscar a timaeus que timaeus está aquí un gran paso para la alquimia hay que hacer esta misión que la tenemos aquí en moztat y hablamos con él y esto es para comenzar supongo luego no sé si habrá que hacerlo sí pero bueno vamos a hablar con el timaeus y que nos cuente viajar ahora espera un segundo siento tener que pedirlo pero necesito tu ayuda como sabrás no he progresado mucho en mis estudios de alquimia me di cuenta de que no puedo seguir intentando lo mismo una y otra vez claramente ese enfoque no me lleva a ninguna parte entonces decidí que cambiaría de enfoque quiero intentar algo que no se haya hecho antes intentará bio alquímica está moviendo a la origen desde arte entraba la química no hay nada prácticamente nuevo sobre la bio alquímica alquimia ya hay personas investigando eso sabes cuál es el factor más importante de la alquimia los elementos por una serie de razones la mayoría de las veces la alquimia se realiza cuando utilizando objetos infundidos con energía elemental en el lugar de la energía elemental de en sí misma naturalmente se introduce impurezas en el proceso de transmutación haciendo que las relaciones elementales sean menos efectivas para conversarlo debemos usar mayores cantidades de materiales elementales aún así debemos ser muy práctico durante el proceso de transmutación ya que las impurezas pueden arruinar fácilmente el resultado desafortunadamente todo esto crea costos nacionales para aquellos sin visión que desean realizar la alquimia el mayor problema es que los artículos infundidos con energía elemental no son baratos en pocas palabras al final de un día de trabajo en la vida de un alquimista las facturas son más sorprendentes que los saltados tal vez es por eso que nunca he hecho ningún progresos en concreto la barra es muy alta yo tampoco tengo una visión porque me buscaba escuché que puede manipular la energía elemental aunque no tengas una visión es cierto se me ocurrió que un nuevo tipo de horno de alquimia que llamo la fragua elemental la idea detrás de todo esto es bueno básicamente es un recipiente que puede contener energía elemental pura y generar relaciones elementales con suerte la fragua elemental llevará mis habilidades de alquimia al siguiente nivel todo está preparado y listo para funcionar lo único que me falta ahora es a alguien con la capacidad de manipular la energía elemental pura si está dispuesta a ayudar nos vemos en el templo de los mil vientos ahí estarán todos mis hombres realmente espero que éste sea mi gran avance en alquimia vale vale tenemos que ir al al templo de los mil vientos que está pues a tomar viento claro exactamente vamos a abrir el mapa y aquí está bueno pues tenemos un viaje en sitio rápido aquí este por ejemplo podemos ir para ya venga así no nos ahorramos un poquito el camino vale vámonos para allá no sé si este equipo será el bueno pero bueno yo le tengo a esto siempre viene bien para luego ir mejorando armamento y demás hemos llegado parece ser que sí esto es casi no sé si habrá que hacer algo con ello bueno de momento vamos a intentar entrar en en la misión esta no a ver cómo cómo va vale vale un paso para aquí me habla con ahora que está aquí hombre mucho lo tienen esto montado es y sí 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 vale vale ahí tienes entonces él aquí la fragua elemental vamos a encenderla a ver si funciona venga da chisca chisca vale enciende la fragua elemental vale perfecto tenemos que matar al enemigo que nos van a soltar los coágulos elementales que luego los tenemos que recoger y llevarnos a la fragua para no generar una reacción vale y eso perfecto ostras ostras vale 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 cuidado habrá que derrotar a este le damos un poquito de agüita corre 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 le distraemos un poquito con nuestro omiguete o un muñequita mejor dicho uff cuidado vamos vamos muere muere vamos vamos cuidado que se pone un farruquete vale vale loco estamos ahí a punto vale vale le hemos destrozado vale eh activa la fragua elemental vale la fragua elemental ayuda a timoteus a encender la fragua elemental y realizar transmutaciones alquímicas para obtener recompensas se utiliza la resina cuesta 40 y ganamos todo eso al comenzar el desafío al comenzar el desafío al comenzar el emparejamiento o sea esto es para modo cooperativo ya estamos en el modo multijugador están emparejándolo con tres jugadores más somos cuatro y se trata de ir recogiendo los fragmentos que van dejando para los enemigos para echarlos a la fragua para echarlos a la fragua esta no uff uff vaya caos vale estos cristalitos son los que tenemos que recoger y acercándolo simplemente vamos lo vamos a descargando cuidadito mucho jaleo vale que vayan soltando las cosas y las vamos guardando aquí mira que hay unos moraditos esto también lo podemos recoger es azul cada uno de un elemental de un elemento suelta ahí estamos tenemos que recoger los del mismo color porque si no soltaría uno y cogeríamos otro entonces no valdría mira aquí sale uno o los enemigos no lo rompen hay que tener cuidado vale nada es un poco lucro la verdad por cada uno de nosotros utilizan la magia y forman un destrozo impresionante pero la verdad es que si que renta, si que renta aquí nosotros si vamos creando aquí una barrera vale hemos hecho ahí una una constelación bueno una una uy se nos ha ido supongo que los grandullones van soltando más más cosas interesantes ostras, los bizarracos estos cuidado la verdad que es un locurote este ha caído bien vale, aquí tenemos un cristal de todo bueno bien, duerme bien aquí intentad que no se acerquen a la fragua síntesis terminada apañado, ¿veis? ya con esto ya tendríamos la... hecho la... todo la transmutación salimos y ya está, ya si quisiéramos podríamos salir recogemos el tesoro pagamos la resina y apañado nos dan libros de aventurero bueno, simplemente eso chicos lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones que va y